Fuga de cerebros. Emigración al extranjero de numerosas personas destacadas en asuntos científicos, culturales o técnicos para ejercer allí su profesión en detrimento de los intereses de su país. Ejem, ejem. Clic derecho. Inspeccionar elemento. Lo que hicieron los cerebros de Coscu y Spring cuando observaron en qué cuerpo les tocó vivir. La inteligencia les persigue, pero ellos son más rápidos. En el vídeo de hoy vais a ver no cómo una persona sale huyendo de mí, sino dos personas salen huyendo de mí. Y mucho ojo porque el término persona aquí es altamente discutible. En el vídeo de hoy vais a ver cómo el abusín de Coscu, sí, ese tipo que le tomó una foto a una chica inconsciente con la cual acababa de mantener relaciones después de ella estar gritando y pidiendo ayuda. Pero con mis amigos voy a agarrar y voy a decir, boludo, estuve con una chica que empezó a gritar save me cuando estábamos en la cama, boludo. Y después de haberla expuesto en un directo de Twitch y filtró esa foto a sus amigos para que luego todo internet la viese. Y Spring, un tipo que de verdad no termino de entender cómo es posible que la gente le aplauda las tonterías que hace, que sea dedicada a defender a su amiguito, a blanquearlo y a minimizar todo lo que hizo. Obviamente que va a exagerar todo lo máximo posible, va a rebuscar todo lo máximo posible porque vive de eso. Dejen de darle importancia a la opinión de un chabón que vive de eso, amigo. Pero que no es mi opinión, son pruebas tal cual. En el tema de tu amiguito el Coscu, al cual hay pruebas explícitas. Un stream suyo confesándolo, otro stream suyo confesándolo con su amigo, con el que difundió la foto de la chica y finalmente la foto de la chica. Resulta que Coscu, para defender a Spring, se ha dedicado a retarme a hacer un combate, literalmente. Este tipo se piensa que pelearse conmigo le va a quitar lo violín. Y como Spring me ha respondido literalmente con el nivel de responder caca culo, pedo pis. Y el único argumento que dijo, mintió por completo. Por supuesto, ya se me terminaron de inflar las pelotas. Y ya que el macaco en celo de Coscu no entiende otro idioma que no sea el idioma de los guachiturros, de te espero a la salida de la clase. Y que ya es la segunda vez que se dedica a intentar hacerme ese tipo de retos. Si querés subir, te ponete los guantes en la verada y nos pegamos. Tienes siete semanas para entrenar. Peleo con una mano atada. Con una mano atada te peleo. Tienes ganas de estar en la velada. Te invito yo. Andá, subite al ring. Se pique, loco. Contra los dos, loco. Una mano atada. Por ahí me cagan a palo, pero bueno. Se pique, loco, que se pique. Apoyo. Se pica, se pica, se pica. Apoyo, loco, apoyo. Apoyo, gente. El tipo que literalmente se piensa que por haberle ganado a Germán en la velada, de repente, ya no es un violín. Tremenda risa de tipo. Pues decidí aceptarle. Y sabéis lo mejor del tema? Que ha huido por completo. Mucho ladrar y poco morder. Preparaos, porque el video ahí se viene llenito de cosas. Os voy a explicar el contexto desde el principio de lo que ocurrió. Porque estas cosas que han sucedido son realmente absurdas. Y más absurdo aún es que haya gente que apoye a esta clase de personajes. Personajes que deberían estar más que cancelados. Especialmente Coscu. Porque lo que hizo es un abuso. No hay más palabras para llamarlo lo que hizo. Es tal cual un abuso. Y no es simplemente un testimonio de alguien. Es algo que él mismo se hundió solo en el barro con las pruebas que él mismo publicó. Tengo un montón de videos al respecto. Te recomiendo verlos. Sin embargo, por alguna razón, hay cientos de miles de personas. Especialmente en Argentina. Que consideran que aplaudir a esta clase de tipejos es algo que está bien. Que es correcto apoyar a esta clase de personajes. Quedaros y veréis como en el video de hoy. Estos dos tipos han huido de mí más rápido que una gallina asustada. Pero antes de... ¡Coc! Pensar. Decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Son los veteranos del canal. La gente fachera facherita que lleva años aquí suscrita. Y que jamás ha apoyado a la busín de Coscu. Ni a streamers que lo defienden como Spring, Juan, el Cook, Mizo y Ari la privilegiada Gameplays. Pueden permanecer aquí suscritos. Todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club. De los veteranos del canal. Y solo podréis revisar manualmente los canales de las reviews, dadas, infiltros y what the game. Para ver si he subido algo nuevo. Recuerda que todo diciembre estoy usando dos videos diarios y que tenéis muchísimo contenido en el canal para ponerte al día. Y ahora sí. Sin más dilatación. ¡Añal sin eñe! ¡Coc! Comencemos con el video de hoy. Bien. Antes que nada. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Y por qué exactamente comenzó a ocurrir algo tan random? Bien. Os explico. Todo esto empieza básicamente porque Windy, de la cual tengo un montón de videos aquí en el canal. La persona cuya carrera fue destruida por Ari privilegiada Gameplays. Esa tipa que defendió a Coscu de una forma totalmente asquerosa y diciéndolo de... ¡Ay! ¡Dejen de ganchar por cosas del pasado! A ver, ¡dejen de ganchar por cosas del pasado! ¡What the fuck! Cuando las cosas del pasado era que literalmente el tipo abusó de una chica. Pues esa Ari egocéntrica Gameplays destruyó por completo la carrera de esta señora de aquí. Básicamente a punta de acosos y cosas. Que podéis ver, tengo un video entero en el canal que fue el que más exitoso se hizo. Os recomiendo mucho verlo si no conocéis esta historia. Yo soy este de aquí con la cara tapada, por cierto. Y este de aquí es Nimu, que también tiene la cara tapada. Pues bien. A raíz de esto, resulta que Juan el Cook me hizo. Al cual a partir de ahora nos refirimos como el cocinero en inglés. No dicho por mí, sino dicho por él mismo. Vamos a escucharlo. Oye, ¿tú? ¿Y qué estás mirando tú, Juan? Eh, ¿aquí? Hierro y todo eso. Ah, pero pues pon el hierro para que se te cocine. Ya lo estoy cocinando. Soy el Cook. Repite, por favor. Estoy cocinando, soy el Cook. Es el Cook, chicos. Creo que la cara justo después de decirlo. Es peor incluso que la cara que se le quedó cuando estaba diciéndole de. Tengo una cama mucho mejor que la tuya. Y se dio cuenta de lo que acababa de decir. Por cierto, me he dado cuenta de que mucha gente no entiende esta referencia. Pero básicamente Cook en inglés significa cornudo. También se refiere especialmente a los hombres que están siendo permanentemente humillados por sus parejas. Y que terminan sus parejas poniendo de los cuernos con otros hombres más alfa que ellos. Por ejemplo, tengo un vídeo aquí en el canal hablando de cómo a un chico le literalmente cuquearon con otro tipo que es horrible. Pero básicamente tenía más fama y dinero que él. Os recomiendo mucho ver el vídeo. El vídeo titula ponme los cuernos con quien sea menos con este. Vale, ahora lo entendéis. Para los que no entendáis cada vez que uso la palabra Cook, me refiero básicamente a esto. A hombres que básicamente se les conoce como Pagafantas, Lamebragas, Sometidos, Beta, ese tipo de cosas. Bueno, cerrando esta parte. Repite, Juan. Soy el Cook. Y es que no puedo. ¿Sabéis lo más feo de todo esto? Fijaos en la reacción de después de su mujer. El Cook, el cocinero, pendejos idiotas. Gracias. Lo peor es escuchar lo fuerte que se ríe su mujer que literalmente le cuqueó con grep. Tengo un vídeo en Star de O sobre esto por si te lo quieres ver. Mostrando pruebas de todo lo que sucedió. Bien, volviendo a este punto. Entonces, ¿qué pasó? Después de esta juntada, Juan el Cooknizo coge y le escribe un tuit a Nimu que después borra y dice ¿En qué momento de repente nos odias? XD. Lamentable, Nimu. ¿Buscas hacer lo mismo que antes hicieron? Tú, al igual que ella, refiriéndose a Windy, jamás han sido capaces de afrontar las consecuencias de sus acciones de manera realista. Y se victimizan. ¿What? ¿De verdad qué está diciendo este tipo? ¿Vas a hablar tú de que no afrontas las consecuencias de tus acciones cuando has creado una carrera en internet en tus inicios acosando a la que en ese momento tenía más fama que era Windy? Y lo que dice Estoy Tu Mujer fue puro acoso. No hay vuelta de hoja. Os recomiendo mucho ver mi vídeo sobre el tema este porque lo expongo perfectamente. A este tuit Nimu respondió. Por si no os acordáis de Nimu, su funa comenzó precisamente cuando empecé a decir lo de Que básicamente lo hizo para juntarse con el mismo grupo este que estaba dedicándose a defender a Coscu. De verdad, a los límites que llegan por ser aceptados socialmente y no ir en contra de lo que hace la manada. Literalmente instinto de rebaño a tope. Pero Nimu por lo menos dejó de hacerlo y sí que llegó a condenar lo que hizo Coscu. Y dice, al menos Windy no me hizo softblock como Ari cuando condené a Coscu. Para quien no sepa lo que es un softblock, básicamente es la acción de bloquear y desbloquear a alguien. Esto lo que provoca es que la persona te deja de seguir y tú también le dejas de seguir. Y es la típica acción cobarde de Niñitos Instituto que hacen muchos de estos. Ari, por cierto, fue la única que se lo hizo. También lo hizo Sprint. El que luego se intentó quitar las culpas de encima fingiendo que él no tenía nada que ver con Coscu. Pues si le atacan, entonces el tipo te bloquea y te desbloquea para que os dejéis de seguir. La cuestión es que este tuit, Sprint el payasín, respondió, vas rotando de gente por conveniencia, Nimu, no rompas las P, ejem, ejem, lotas. Y es como, ¿qué? Como habéis visto un vídeo anterior sobre este tipo, que es extremadamente cobarde, porque la tira en sus streams muy tranquilito desde su casa sin que nadie le pueda responder, pero en cambio lo que es dar la cara y hacer un debate, el tipo es incapaz de hacerlo, porque básicamente no tiene argumentos y es muy cobarde, de repente salta a atacar a Nimu, porque es muy fácil atacar a Nimu ya que todo el mundo la ve mal. Y básicamente se marca un ratio, casi duplicando los likes que tiene el tuit original. El tema de los ratios, hay veces que sí que tienes la razón y además consigues más likes que el post al que estás respondiendo, pero el problema es que el apoyo de la gente no define absolutamente nada, porque todo el mundo te apoye no quiere decir que tengas más ni menos razón. Por eso mismo, precisamente, no es un argumento de nada el usar las visitas o el número de seguidores como que tienes más razón por eso. La cosa es que este tipo específicamente, que es amigo de un abusador, que es Coscu, y que ha salido varias veces incluso llorando en la basura de premios que organiza Coscu, venga a hablar de las compañías de Nimu, únicamente porque se esté juntando con Windy, me parece, de verdad, asqueroso. A lo cual yo le respondo. Los que colaboran con Abu, ejem, ejem, Sadores, C, ejem, ejem, iguales, no tienen derecho alguno de hablar de las compañías de otros. Y básicamente le pongo una captura de cómo él literalmente está llorando con unos premios que organiza el abusador de Coscu. Literalmente, o sea, ¿qué tontería es esta? ¿Os imagináis a alguien llorando por recibir unos premios que se llaman, no sé, Jeffrey Dahmer Awards? ¿Y los organiza el propio Jeffrey Dahmer? ¿De verdad? ¿Quién en su sano juicio lloraría por unos premios que tiene el maldito nombre del abusador? Y no solo eso, que este tipo se juntaba antes con Nimu. ¿Vas a hablar tú de conveniencia? ¿De verdad? ¿Tú? En fin, ¿queréis ver la increíble respuesta que tuvo el Spring Payasin? ¿La cantidad de argumentos tan impresionantes y bestiales con las que me dejó totalmente expuesto después de que el tipo se meta con la gente que se junta a Nimu tras él juntarse con un abusador por conveniencia? Bien, atentos, porque este nivel de argumentos llevábamos sin verlo desde 1897 Chan, 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 jaja Dallas Review Este tipo que es menos listo que girar el cuadrado de Tetris este fue el único argumento que se le ocurrió para responderme, jaja, Dallas Review Si os fijáis bien, lo que hace es utilizar de nuevo lo mismo el instinto de rebaño. Evidentemente yo no soy bien visto dentro del grupo de este tipo ni dentro de sus seguidores, porque sus seguidores que piensan exactamente igual que él, como si fueran básicamente el grupo de los guays del instituto, como sabéis yo nunca estoy con ningún grupo y por eso a mí me ven mal porque ellos tienen un grupo sobre el que se respaldan a pesar de que ese grupo sean abusadores da totalmente igual porque el grupo, la manada siempre gana el instinto del ser humano es juntarse con lo que hace la mayoría el instinto de rebaño y como yo no estoy bien visto dentro de ese grupo lo que hace es simplemente coger y reírse de mi nombre como si mi nombre, pues fuese motivo de Waza, en plan de ah, no puedes hablar porque eres Dallas Review y por supuesto, luego de toda esta conversación el tipo siempre se va a sacar muchos más likes que yo, por lo mismo de siempre un montón de fans que tienen dos de Q contados que tienen menos inteligencia que correr con diarrea pues literalmente el tipo puede responder caca culo pedo pis igualmente le darán más likes que yo como veréis en el tweet siguiente a este que literalmente hace eso a esto le respondí con la P de Coscu en la boca no podías escribir más pobrecito es gracioso porque al tío ni siquiera le sale para hacer una frase corta aquí yo no dije ningún argumento solo me estaba metiendo con él pero su respuesta a esto fue coger y decir P, P, hostia, hostia condena, condena muy bien definitivamente demostrando el alto nivel mental aquí lo que dije al principio de fuga de cerebros explícito fuga de cerebros hace tiempo que se fugó el cerebro de este hombre se exilió se fue a un país sin extradición para que jamás pueda reclamar el cuerpo de Sprint su cerebro ahora mismo su cerebro vive tranquilo en alguna isla lejana del Caribe a esto decidí responderle hostia se escribe con H pero que más le voy a pedir a un pobre analfabeto como tú literalmente no tienes ni un solo argumento para responder y estás como un mono deficiente diciendo payasadas para no hablar de que eres amigo de un abusador ah y por supuesto te las apañaste para juntar en tu twitter a deficientes de tu mismo nivel para aplaudirte las tonterías que estás diciendo y esta parte es muy relevante ahora repitiendo palabras españolas porque sí ah pero si yo lo hiciera ahí andarías llorando de que tala xenofóbico racista para toda esa gente que te apoya que Sprint es su casita mejor le saldría vivir en la calle esto básicamente lo pongo porque muchos de sus fans que son literalmente niñas pequeñas que no piensan que le idolatran como si fuera una especie de capoper se ponen a decirlo de Sprint mi casita de hecho me burlé de esto bastante en los últimos vídeos que hice sobre el tipo este tema de dedicarse a repetir frases o modismos españoles y que usan algunos de sus seguidores para literalmente hacer comentarios xenofóbicos es loco de hecho hay un montonazo de sus seguidores usando constantemente mi nacionalidad como si eso importase absolutamente nada en la discusión literalmente demuestran la clase de pocas neuronas que alcanzan a tener mencionando un tema tan absurdo como la nacionalidad cuando no tienen nada que ver con el tema que estábamos hablando de hecho fijaos en este que me dio mucha risa este payaso me responde y dice y claro si no es español ¿cómo vas a ver que HACI? ¡OH DIOS! jajajajaja me duele el diccionario sus seguidores son igual de alfabetos que él de verdad esto es increíble llevamos siempre estribes de alfabetismo desde el 1557 HACI se escribe pedazo de pelotudo jajajaja o sea déjame entender ahora resulta que la nacionalidad importa para poder escribir bien yo es que flipo ¿qué idioma se piensa esta gente que hablamos en España? ah ahora entiendo a lo mejor se piensan que en España se habla español y en Argentina se habla eeeh ¡ARGENTINO! de verdad esta gente tiene un problema aquí bien gordo fuga de cerebros todos los cerebros de esta gente viven ahora mismo tranquilamente y pacíficamente en una isla lejana del caribe HACI yo es que flipo de verdad yo es que flipo y de nuevo si yo usara esta clase de cosas donde literalmente ese tipejo solo se está intentando burlar de palabras españolas la gente se me echaría encima llamándome xenofóbico y racista de hecho ya ha ocurrido varias veces en el pasado a veces he usado expresiones como llamar a coscu guachiturro y hay gentuza que se dedica a decirme eso en fin no voy a meterme otras polémicas porque no termino ahí mañana pero literalmente ha sucedido en cambio este tipejo ya sabéis lo de siempre como es aceptado socialmente entonces van a buscar cualquier excusa para justificarlo total que el tipo de este tweet coge y me responde OCA avísame cuando hables de algo que haya HECHO SIN H yo de verdad una cosa es abreviar palabras como poner que con q o por que con pq eso está bien es un texto informal pero es que esto no hay ningún tipo de excusa estos son faltas de fotografía que demuestran no solo tu baja inteligencia sino tu baja cultura que no has abierto un maldito libro en tu puñetera vida no solo tu sino tus seguidores tampoco fijaos en este por ejemplo literalmente este era un texto de solo 100 palabras y el tío dice mira el testamento que le escribí santo de iba a doler español culo roto ah muy bien aparte de que no se entiende lo que está poniendo llamar testamento a un texto de 100 palabras 600 caracteres de verdad no me extraña que seas fan de sprint payasin el circo entero es lo que tiene reunido este señor en sus seguidores claro será por eso por lo que sprint responde con caca culo pedo pis porque si no sus seguidores no lo entienden ahora todo tiene sentido en fin sobre este tweet básicamente lo que yo entiendo que está diciendo este payaso aquí es que según él él no hizo nada como si blanquear defender o ser amigo de un abusador al cual no condenas no sea para él no hacer nada cuando yo he dicho muchas veces que el silencio te hace cómplice de un delito yo no defendí a Coscu yo no necesito defender a nadie realmente yo creo que ellos se pueden defender por su cuenta yo no me meto en esas cosas porque no es mi contenido y no necesito seguir aumentando el acoso hacia millones de personas y para eso está Coscu que se puede defender solo y para eso está Germán que se puede defender solo y yo estoy para defenderme de lo mío y que hay mío nada así que no me intenten meter en la bolsa de otras personas porque yo no hice nada y justamente como no hice nada no necesito defenderme de nada ni defender a nadie pero es que aquí no estamos hablando de silencio siquiera estamos hablando de que el tipo además lo blanquea colabora con él activamente y encima bloquea a otros streamers que osan hablar mal del abusador de Coscu a lo cual se lo intento explicar de nuevo a ver si esta vez lo entiende por primera vez en su vida y le digo estás colaborando defendiendo y blanqueando a un abu ejem ejem se ejem ejem pero luego te atreves a hablar de las compañías de nimu como si tuviese algún tipo de derecho este tipejo y aquí le invito de nuevo a debatir porque el tipo claramente no tiene huevos para poder hacerlo y pongo una foto del llorando que literalmente dice mucho de clase de persona que es llorar por unos premios que literalmente en el trofeo pone el nombre del abusador ¿creéis que esta vez lo entendió? que esta vez comprendió que era la queja y porque el tipo no tiene ningún derecho a atacar a otra persona por sus compañías teniendo él estas compañías ¿creéis que lo entendió? ¿creéis que lo comprendió? que a lo mejor por lo menos va a ser capaz de responder algo coherente al respecto de esto y que entenderá lo que se le está diciendo por primera vez en su vida pues no literalmente lo que respondió fue bro estás forzando interacción de verdad esta gente son literalmente como animales pero en lugar de pensar en comida que es lo único en lo que piensan los animales lo que hace es pensar oh que quiere mi fama ooooooooooooooooh de hecho me dio mucho asco porque este tipo a los videos que le hice los últimos se puso a reírse de que a él no le había afectado nada en plan de que no había perdido números ningunos por eso algún día cuando crezcas o tu cerebro vuelva de su fuga en el caribe sprint tal vez entenderás que hay una cosa más allá de los números o de la fama y esa cosa es tener no solo cerebro sino moral y un sentido crítico puede que te sigan un montón de niñas pequeñas puede que tengas más cifras que yo puede que toda la vida te vaya mejor que a mi pero sabes que? yo nunca me he vendido para defender y blanquear a un abusador mientras me dedico a fingir ser el más feminista del pueblo como tu amiga la Ari o el Juan Cucnizo soy el Cuc te piensas que me interesa absolutamente nada tu audiencia o que me importa lo más mínimo hacer una colaboración de ningún tipo contigo yo no quiero a tu audiencia no me importa nada tu audiencia gente que se dedica a dar like a una respuesta del nivel caca culo pedo pis no son gente inteligente que quieran mi canal gente así de mono neuronal no las quiero para nada y si solo por decirte que te atrevas a responder en debate automáticamente me estará acusando de que estoy forjando la interacción cuando eres tú el primero que ha ido a atacar gratuitamente a una persona metiéndote con sus compañías que ni siquiera te estaba mencionando todo para defender a quien no se a el abusador de Coscu a Juan el Cuc es que no se ni siquiera a quien estas entrando a defender aquí quien te llamó en esta fiesta exactamente tu solito te metiste y luego te atreves a decir que yo estoy forzando interacción total que como el tipo no entiende absolutamente nada pues le respondí a su mismo nivel diciéndole forzada la que te ejem ejem Coscu hasta el esófago y mucho ojo porque después de esto yo creo que el tipo en el fondo a pesar de que la gente le este apoyando evidentemente mas que a mi porque tiene mas seguidores que yo creo que hay algo dentro de su ser que sabe perfectamente que lo que esta haciendo es comportarse como un niñato de instituto sin ningún tipo de argumentos y extremadamente cobarde y al final después de esta discusión decidió por primera vez intentar responder con argumentos y vamos a ponerlo de argumentos entre comillas porque la payasada que dijo de verdad no conoce parangón y de nuevo esto es extremadamente patético teniendo en cuenta que las únicas veces que he interaccionado yo contigo ha sido porque tu has venido a atacarme a mi yo no te dije nada a ti en ninguna de las ocasiones todas las veces que te he hablado yo a ti ha sido respondiendo a las barbaridades que tu has estado diciendo de mi atacandome esta de aqui es literalmente la primera vez que yo te respondo a ti antes de que tu me menciones a mi y aqui el tipo responde lo siguiente mucho ojo eh lo que hizo coscu esta mal what? what? osea literalmente estamos viendo por primera vez en la historia un intento por parte de sprint de condenar lo que hizo coscu lo vamos a poner entre muchas comillas porque no es que este mal es que estamos hablando de una maldita viola ejem ejem cion al principio yo igual que muchos otros pensamos que trataba de un abuso pero no es que ademas es una viola ejem ejem cion y todo esto se demostro en el punto en el que se vio como coscu se dedicaba a mantener relaciones con la chica mientras ella estaba inconsciente mientras ella pedia ayuda le arañaba e intentaba zaparse de el mientras el despues lo que hizo fue hacer la maldita foto de la que tanto se hizo famosa despues pero el stream se hizo publico posterior a eso y ahi es donde vimos que se trataba de un caso mucho peor que simplemente sacarle una foto a la chica era algo mucho mas grave no es que este mal estar mal es decir que prefieres la peli de barbie a la de oppenheimer estar mal es decir que dos mas dos son tres estar mal es decir que eres una persona con cerebro lo que hizo coscu no esta mal es que es un delito es que esta para que lo lleven a la maldita carcel simplemente intentar decir ay estuvo mal es la comillas comillas condena mas light del mundo y esto creo que fue lo que provocó a coscu posteriormente y continuo diciendo el acepto que estuvo mal de verdad este tipo no sabe poner tildes ni aqui ni aqui luego pone espacio antes de la coma de verdad me da un toque leerlo es que no entiendo como la gente sigue a este tipo sin capacidad de pensar y cero cultura de verdad es que es increible pero es que ademas esto es mentira coscu jamas acepto que nada estuvo mal ya lo veréis a continuacion lo unico que coscu ha dicho al respecto de esto y yo tambien se que estuvo mal sin tilde poniendo espacio antes de coma de verdad porque la gente sigue a este tipo porque alguien idolatraria a este señor que es incapaz de escribir su propio idioma en fin que queres que haga que haga un video en mi canal de eso que me haga el sujusticiero de la moral como vos que haces eso y vivis con el culo sucio hacele en juicio si tanto te molesta es que esto es flipante literalmente esta diciendo hey si que bueno que estuvo mal pero oye que si tanto te molesta a ti haz tu un juicio de nuevo aprovechandose al igual que veréis que tambien lo hace coscu de que la gente no tiene la mas remota idea de leyes y no saben que yo no podria hacer eso yo no puedo denunciar a coscu incluso aunque quisiera aunque tuviéramos todas las pruebas da igual porque esa denuncia tendria que hacerla la victima nadie mas puede hacerlo en su nombre asi es como funciona la ley esta muy mal hecha pero asi es como funciona realmente y ademas dice si tanto te molesta claro soy yo el ofendido no no es que coscu sea un abusador no 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 es que coscu sea un violín que va que va que va es que a mi me molesta claro que si spring claro que si a esto basicamente le respondi lo siguiente y le digo que hablas pedazo de ridículo o estas mintiendo sabiendolo y eres malvado o mientes sin saberlo y no tienes cerebro coscu jamas admitio que nada estuvo mal dijo que era inocente de todo tu jamas dijiste que nada estuvo mal coscu de hecho se ha esforzado en decir que es todo mentira y tu hasta ahora estuviste llorando sin condenarlo ni una sola vez de verdad os recomiendo ver los videos que hice sobre el tipo jamas lo condeno como es posible que nadie te apoye viendo que eres un pedazo de mentiroso compulsivo y por supuesto tu audiencia no me interesa nada obviamente la gente con cerebro respondio lo coherente y es que coscu jamas admitio absolutamente nada esto fue lo unico que dijo coscu al respecto de este tema fijaos como admite su culpa y como esta muy arrepentido de lo que hizo coscu demanda a dalas gracias a dj mario les agradezco a los dos si en algún momento ven en este clip les agradezco de corazón a los dos por hacer oido sordo a cuervos que hablan hablan y hablan y que después van a tener que hacerse cargo de lo que dijeron pues van a tener que hacerse puto cargo de lo que puto dijeron y cuando se tengan que hacer cargo madre mía no saben lo que esta diciendo de verdad este tipo en serio supongo que su cerebro esta dándose la mano con el cerebro de spring en alguna isla del caribe no sabe como continuar la frase y por eso hace estos ruidos de simio no es joda no es joda no lo es piensan que es un chiste piensan que son visitas de youtube disfruta las visitas de youtube porque despues viene la realidad la realidad esto es admitir que algo esta mal ya no solo es que este tipo jamas vaya a pagar por sus delitos sino que el tipo ni siquiera reconoce lo que hizo ni siquiera se molesta en decir oye lo que hice estuvo muy mal soy un delincuente soy un violín ya no es que ni siquiera se moleste en intentar justificar lo que hizo defenderlo de alguna manera o de alguna versión loca de la historia que no conocemos no no es que literalmente el tipo ni se molesta en defenderse lo que hace es atacarme a mi como si yo como si yo fuese el culpable de las cosas que este tipejo hizo por supuesto el nivel de los seguidores de spring es basicamente soltar palacias ad hominem que no vienen a cuento diciendo que me ponga a trabajar que a nadie le importa lo que yo diga que lo que hago son chismes en fin el mismo nivel mental tan bajo que tiene spring y basicamente el tipo hizo lo mismo que koscu que es jugar cagoneta se cagó no acepto en ningún momento ningún debate y creo que jamas va a aceptarlo porque sabe que en un debate por mucho que la gente le pueda aplaudir las tonterias que el tipo dice porque le sigue mucha gente la gente con mínimo dos neuronas en la cabeza sabe perfectamente que lo que ha hecho este tipo es mentir y decir argumentos de literalmente niño pequeño de caca culo pedopis pero especificamente por esta cosa aquí decir que lo que hizo koscu estuvo mal en una forma extremadamente minimizando lo que realmente hizo pues resulta que el señorito abusin violín de koscu se ardió y respondió y lo que hizo fue dedicarme varios tweets todos escritos en mayúsculas y con un montón de falta de fotografía me lo imagino a él llorando en su casa mientras escribe esta basura diciendo yo es que de verdad me veo lo mismo que con sprint no me extraña que sean amiguitos o bien eres malvado y mientes a sabiendas de que yo no puedo denunciar aunque quisiera porque así no funciona la ley de tu país o bien eres tan pero tan deficiente que mientes sin saber siquiera que estas mintiendo y dice deja de creerte el justiciero de internet yo nunca he dicho que sea el justiciero de internet esto se lo inventa esta gentuza yo básicamente critico cosas yo no soy ningún justiciero de absolutamente nada digo las cosas que me parecen mal y lo que hiciste fue un delito por el que tendrías que estar en la cárcel si tu has hecho el trabajito para poder meterte en el bolsillo a todos tus amiguitos a ibai a sprint al juan el cook y todos los demás y a mi no me tienes en el bolsillo luego no te pongas a lloriquear y luego termina la frase diciendo porque justo vos sos el que mas sucio tiene el culo que que de verdad que esta diciendo este tipo que yo tengo el que osea vas a intentar fingir que yo soy peor que tu definitivamente yo no soy una persona perfecta por supuesto que he tenido mis errores pero ninguno de esos errores incluyen delitos por supuesto que me he equivocado en cosas en el pasado principalmente tal vez opiniones que opinaba cuando tenia 18 o 19 años que ya no tengo en la actualidad pero intentar fingir que yo soy peor que tu de verdad que asco que te intentes comparar conmigo pedazo de abusado mira es que si te digo lo que quiero decirte es que me tira en el video no se ni cuantas veces te invitado a responderme cara a cara y has huido de mi tu si que tienes sucio el culo de lo cagado que estas de mi y acto seguido pone lo siguiente y dice yo obviamente no iba a saltar porque ese muerto de hambre me chula pi este tema de que soy un muerto de hambre aparte de ser una falacia ad hominem que no tiene nada que ver para el asunto porque intentar atacarme diciendo si tengo o no para comer evidentemente que tengo para comer pero podría ser literalmente un mendigo podría ser la persona mas pobre del mundo y eso no le quitaria veracidad las cosas que estoy diciendo pero bueno que te voy a pedir a ti que literalmente ni tu ni sprint tenéis ni dos de IQ sumando los dos juntos y coge y hace lo de siempre primero falacia ad hominem y luego falacia ad populum la falacia ad populum básicamente es usar al grupo para atacarme lo mismo de siempre el instinto de manada el rebaño y dice se mete con ari primero falso ari fue la primera que me atacó a mi llamándome pedo y de todo gratuitamente diciendo quien no tendria que estar en twitch y mas barbaridades quien mas me caga que este en twitch y me da asco y cuando lo veo me da ganas de vomitar me re-me reimpulsa del asco dalas no se que chingados hace acá en twitch cosas para que luego supuestamente se disculpo la disculpa mas falsa del mundo unicamente para que no la afunase despues y luego mostro su verdadera cara con lo cual se mete con ari no no ari se mete conmigo despues con nimu apunte nimu ya te ha condenado payaso y nimu sabe que estuvo mal pero es que ademas de eso nimu empezó con la pelea conmigo despues de yo haberla mencionado en un fragmento muy pequeñito de un video basicamente porque te estaba defendiendo a ti y ahi empezó toda la pelea nimu fue la primera que atacó bastante duro pero de nuevo es que encima en este caso ella se ha retractado de haberte apoyado absolutamente nada luego menciona a ibai jajaja ibai que se la paso durante un montón de años en su twitter mofandose de que yo perdiese el trabajo mofandose de que yo iba a ir a la carcel y siendo basicamente un acosador que por cierto hablando del acosador de ibai fijaos como ibai condena a cosco aqui impresionante lo nunca visto a ver yo si tu vas es decir si tu te aprovechas de una persona que esta totalmente borracha hasta el punto de que no es consciente de las decisiones que toma y no es coherente de las decisiones que toma y tu te aprovechas de esa situación eres un puto mierda y un puto miserable eso no hay ningún tipo de duda eso es asi eres un puto mierda y un puto miserable y estas cometiendo además un delito luego hay gente que me dice pero ibai bueno que me dice lo que dice ibai pero increíble ibai condenando a cosco llamandolo delincuente no resulta que esta basura de fragmento de clip de este pedazo de hipócrita ibai lo mas hipócrita que hay es anterior a la velada esto lo dijo ibai antes de la velada y a pesar de el opinar sobre esto en otro tema que no tiene nada que ver con cosco para hacerse el buenito y el mas feministo del barrio luego no tuvo ningún problema en mantener al abusador violín de cosco como main event en la velada para que veais lo falsa que es esta gente la gente esta lo que dice no es lo que realmente creen lo que dicen es lo que creen que deben decir en el momento especifico para ser mas aceptados socialmente os recomiendo mucho ver mi video de ibai lo mas hipócrita que hay de verdad este tipo no tiene vergüenza ninguna y termina diciendo ahora con sprint de nuevo el payasin de sprint fue el primero que me atacó a mi no en una sino en varias ocasiones esta es la primera vez que yo le respondo es gracioso como los mas acosadores son los que luego se intentan hacer los buenitos fingiendo que ay a mi me atacaron primero cuando eso es totalmente falso y dice flaco ya esta ya gané la velada jajajaja que? y a mi que me importa ridículo a mi que me importa que ganaras nada lo de este tipo es increible se piensa que por ganarle a germán es inocente o se le quitó lo violín o ganó algo de verdad es muy patético es el nivel de neuronas que tiene que no pudiste bajar yo a mi me importaba absolutamente nada al evento este basura a mi lo que me importaba era que tu estuvieras ahi todavía el tipo no lo entiende no lo comprende no le da la cabeza para pensar ya te cabio ya te cabio ya es que no puedo mas esta gente es que son alalfabetos os lo digo muy en serio es impresionante el nivel de alfabetismo que alcanzan ya te cabio ya es que no puedo ahora cerra el ort muy bien y fijaos lo que es el tweet siguiente que es básicamente el simio intentando demostrar algún tipo de ser un macho de internet diciendo dalas ponete los guantes inutil de eme hace algo por tu vida y subite a un ring contra mi dale así disfruta todo internet como te arruino a pi ejem virgen y es como virgen osea intentara atacarme por tratar de decir que yo no he mantenido relaciones para adultos osea es que de verdad sabes una cosa gran diferencia ante tu y yo que yo no necesito que una chica este inconsciente y drogada para poder mantener relaciones con ella esa es la gran diferencia entre tu y yo de verdad que tipo mas patético la cuestión es que no suelo responder a este tipo de cosas porque la verdad es que me hacen lo mas absurdo y ridiculo del mundo pero esta era la segunda vez que este tipo me decia esto y algunos ya sabeis que yo desde pequeño que estuve practicando deportes de contacto y este tipo es verdaderamente inutil incluso en el boxeo osea me dio vergüenza ajena verlo tanto a el como a Germán que tambien tremenda de excepcion menudo estafador os recomiendo ver tambien los videos sobre Germán y sabeis que es que me arte de esta tonteria y le dije mira sabes que quieres intentarlo dale pero te voy a poner un par de condiciones ademas algo que se puede hacer perfectamente hay algunos casos donde la diferencia de peso y de altura son demasiado gordas pero es que este tipo solo mide nada mas que un par de centímetros mas que yo con lo cual perfectamente podria humillarlo tambien y le digo tu solo sabes humillar a mujeres drog ejem ejem hadas e inconscientes coscook yo ya te humillé como la clase de abusador que eres pero sabes que hagamoslo dado que es el unico idioma que entiendes te humillare tambien ahi tambien el tema del boxeo la verdad no me gusta nada respeto mucho a quien le guste pero es un deporte que es muy tecnico no se puede realmente dar una leccion a absolutamente nadie dentro del boxeo osea si han habido casos donde se han hecho daño y hay gente que se ha hecho daño cerebral permanente pero no es lo normal digamos yo solo hago mma luego no llores cuando te salte una pierna de su sitio es la segunda vez que te pones como un gallo de feria y ya me cansaste con tus tonterias que te crees alguien y hasta germán que es un inutile en boxeo casi te tumba eso si condición me firmas cuando te deje cojo para el resto de tu existencia te vas a borrar tus redes y te vas a tatuar la palabra violín en la frente asi ninguna otra mujer volverá a correr el peligro de acercarse a ti dale ahora no te cagues guachiturro sabeis que es lo que hizo literalmente cagarse estoy grabando este video y ya han pasado mas de 24 horas desde que este tipo puso el tweet en este proceso el ha estado dando like a otros tweets los cuales por cierto borro estos likes cuando se dio cuenta de que había dado like a tweets pero no me había respondido a mi todavia entonces dio los likes a las tweets que le estaban apoyando pero luego los quitó para fingir que hoy me fui de twitter no se retea talas a un combate y luego me fui al pueblo y asumo basicamente habiendo pasado mas de 24 horas después de su tweet que el tipo no se esperaba nada de esto es muy facil asumir muchas veces para estos simios pensar que una persona asumen que por su apariencia no sabe pelear no tiene la mas remota idea de nada pero de verdad coscook es que no tienes ni idea de donde te estas metiendo no tienes ninguna posibilidad ojalá ojalá respondas tanto hablar de que otros jugaron cagoneta tu si que jugaste una buena cagoneta en respuesta a esto yo publique un par de tweets primero diciendo que el estaba ignorando mi respuesta y si ignorandola y luego publique este otro poniendo una foto de mi dormido para basicamente decirle a coscu que aqui estoy durmiendo y totalmente inconsciente que a lo mejor si me veo asi tal vez si que se atreve conmigo ya que es lo unico que sabe el sabéis una cosa graciosa en respuesta a esto fans de sprint se pusieron a decir lo siguiente esta ridicula diciendo y la chica que fue abusada por coscu viendo como te burlas de un abuso y te atreves a darte las de dueño de la moral pero como la gente tiene tan poca vergüenza en este tweet me estoy burlando de coscu como tienes la cara tan dura de decir que me estoy burlando del abuso cuando literalmente fui el único influencer que hablo sobre esto y por supuesto cuando buscas saber que ha puesto esta payaso sobre coscu te encuentras con que jamas en su vida ha condenado nada sobre coscu pero solo ha tenido palabras en mi contra con resentimiento diciendo que lo que traigo contra coscu es resentimiento porque no me dio a chupar este es el nivel de los fans de sprint y de los que defienden a coscu ven mal cualquier cosa que haga o diga yo y se atreven a ponerse moralistas con eso pero luego la basura de coscu se ríen la minimizan lo blanquean igual que esta otra ridicula diciendo como le van a dar la razon a este pedazo de pendejo que se esta burlando de la situacion que tanto dice defender y luego diciendo estas cosas no se resuelven en internet sino en un juzgado pero que dices ridícula literalmente el propio coscu inicio haciendo esto por internet el difundio la foto de la chica por internet el hizo el stream donde la humillaba publicamente con personas viéndolo en directo y esta ridicula ahora mismo se te va a decir que todos se solucionan en un juzgado me recuerdo un poquito la respuesta de Mayichi, de Cristinini y de Ari Gameplays diciendo que ellas no son jueces para juzgar lo mismo que hizo Wescol tambien yo no soy ningun juez y luego va a hablar de que yo me lucro de algo serio claro porque definitivamente coscu no se ha lucrado para nada no hizo stream en absoluto humillando publicamente la chica y mostrando como estaba inconsciente que va que va que va luego busca saber que ha hecho esta ridicula y jamas ha mencionado nada de coscu en ningun momento sobre coscu no tiene quejas ahora sobre mi por yo burlarme de coscu de eso tiene muchas quejas que os parece la doble moral la basura la doble vara de medir como se dedican a criticar las cosas que yo hago pero sin embargo justifican y blanquean las cosas que hace coscu o que hace sprint ya os lo he dicho siempre yo nunca voy a ser el numero uno en cifras porque yo no puedo apelar a la mayoría de gente porque la mayoría de gente no tiene cabeza la mayoría de gente es incapaz de pensar la mayoría de gente ve un tweet de caca culo pedo pis y le da like yo jamas voy a ser el numero uno y esta bien no me parece mal yo aqui solo busco la gente que tenga dos neuronas mínimo para pensar no esta gente que es incapaz de llamar las cosas por su nombre sin mas chicos no olvides que ya no te puedes suscribir al canal solo los veteranos pueden permanecer aquí suscritos los demás han llegado demasiado tarde se viene pronto mi face reveal por cierto ya estoy casi recuperado tengo un el ojo derecho un poquito hinchado así que lo veréis un poquito raro durante algunos meses pero ya tengo ganas de volver de nuevo a hacer los videos con mi cara para que veis mis expresiones viendo esta clase de gentuza no olvides compartir el video para que la gente se entere de esto y que vean la verdad sobre esta clase de influencers a los que llaman ídolos y así como siempre hasta mañana amiguitos míos a ver ehhh yo